Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en Las Estacas, Las Estacas es un parque natural que se localiza en el estado de Morelos en el municipio de Tlalquistapán, este parque natural tiene un río de aguas cristalinas que es alimentado por 40 manantiales, el principal es el borbollón que tiene más de 10 mil años de antigüedad, traje mi cámara, voy a tomar algunos videos y ustedes me van a acompañar. Las Estacas 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 Las Estacas